Vamos a recordar un clásico de los águilas de Bolivia Dice No abrázame, no quiero que tú te sacas de amor Y bésame, no piensas que ya lo muestro a amor No quiero que tú te marches donde me quieres, no lo Si no te sigo a mi lado, me falta el aire, me ahogo Si tú te vas conmigo amor, te has desequido la vida De amanecer los dos juntos, seré mi gran alegría Dime, dime, que te reservé hoy, niña Que cada vez mucha y niña Que te dice que quiero Dime, dime, que te reservé hoy, niña Que cada vez mucha y niña, que te dice que quiero Quizás porque llegues muy pronto, te hago aprender No quiero que tú te marches donde me quieres, no lo Si no te sigo a mi lado, me falta el aire, me ahogo Si tú te vas conmigo amor, te has desequido la vida De amanecer los dos juntos, seré mi gran alegría Dime, dime, que te reservé hoy, niña Que cada vez noche y dime, que te dice que quiero Dime, dime, que te reservé hoy, niña Que cada vez noche y dime, que te dice que quiero ¡Bien, vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Aguila, doblita, señores, para todos ustedes! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, viña! ¡Uy! ¡Vamos, viña! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Águilas de Bolivia! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Moviendo la cinturita!